Tehuacán Puebla, llega la emoción AAA, el Mesías, la Parca, Dr. Wagner, la Yakuza Japonesa, la 187, Fabi Apache, Sexy Star, pero mucho más de las estrellas de la caravana AAA, Tehuacán Puebla, Ori Deportivo, Lajo y Sachera, lunes 17 de agosto, no falten. Ya le hice el reto, Mari. Esta noche fue para hacerle el reto a esa niña porque ya me tiene harta. ¿Y sabes qué? El reto se lo hice para venernos de escándalo porque esa máscara va a ser mía. Fabi, no te tienes de qué preocupar. Sexy, Billy, no valen la pena. No son luchadores, son hechos al vapor. Y yo te apoyo, hermana. Vas a ver qué va a salir confuente con esto. Claro, claro, claro. ¿Sabes qué? Se me hizo muy mala onda que me hayan arruinado la cita con Pimpi. O sea, era su noche de Pimpi, Mari. Sí, Fabi, tienes razón. Sí vi eso y eso estuvo, pero muy, muy mal de parte de ellos. Pero ¿sabes qué? No hay problema. No hay problema. El reto está hecho. Y esa máscara va a ser mía. Porque en verano de escándalo nos vamos a ver. Claro, hoy vas a tenerla en tu vitrina, en tu casa, Fabi. Ahora sí que ya vámonos porque mi papá nos está esperando allá afuera. Vámonos. No, no, no. Tú adelántate. Yo te alcanzo. Ok, te esperamos. No te tardes. Ok. ¿Qué? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Conan, no hay problema. ¿Qué? No hay problema. 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 No hay dinero. No hay dinero. Ok. Ken Suzuki dice que se acabó la legión extranjera. Se acabó Conan, se acabó Electro. Ahora, él tiene mucho dinero. Viene con la Yakuza, Sugi, Kenzo y el Oriental. Vamos contra los Mexican Power. No son nadie. Somos los mejores. Mexican Power, dame, ¿eh? Dame. Ichiban, la Yakuza. Ichiban. Yakuza. Yakuza. Yakuza significa mafia en japonés. Y no cabe la menor duda que esta sociedad nació para venir a la destrucción oriental. Sugi-san. Y el águila imperial. El rey de las pampas del monte Fuji. Kenzo Suzuki. Y ahora presentamos a un poder internacional. Ya despertaron al volcán. El hombre que le pone azúcar. Con ustedes, Rocky Azúcar Romero. Azúcar, papá. Música 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 Sigue como una cantera proyectando nuevas generaciones Ahora en una versión ultra extrema El TDU total destrucción ultra violenta Y de allí viene Último Gladiador Y desde luego Las manos arriba a todos Aquí está Gracie Bo Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo Capitán Esquenso Suzuki y Rocky Irasuke Romero Arturo Rivera Pérez Menester Señores y señores establecer Que está el miembro del Salón de la Fama Como lo es el extraordinario Pepe Pepe Tropi Casas Señores y señores aquí Es que ya ni tiempo perdón Oye Rivera Pero es que estos son unos gandallas de tiempo completo Por Dios Ese último gladiador Por Dios Ay, ay, ay Mira compadre Unas reglas Arturo Rivera Ve lo que hace la mafia La Yakuza Se dice que Se dice que Sugisan es hijo de un gran mafioso en Japón Que ha sido encargado para Kenzo Suzuki Pero también se dice Que después de todo este tremendo lío Que ha armado la legión extranjera El único que pudo ahorrar El único que pudo hacer negocios Fue Kenzo Suzuki Y el oriental Jesús Jesús Pero ese dinero es mal habido ¿Por qué doctor? Ese dinero es mal habido No se ha podido comprobar Por eso lo relacionan con la Yakuza Seguramente Doctor ¿Y sabe usted que ya hay una sentencia de parte de Kenzo? ¿Cuál? Que ya se dejen de tonterías Ellos van invictos Como tercia Y Que vienen a poner en orden a la triple A Otro enemigo más Ahora resulta que ya están igual que los payasos Así es De un palmarés Inflado No, no, no Inflado estoy yo Aquí doctor Mire, aquí Ay, 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 ay Ahí mero Es muy fácil Mire mi doc Cinta de aislar Y la que sí ¡Ajá! ¡Qué bárbaro! Y como festeja ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro Rivera! Ya, ya, ya Yakuza Yakuza más bien Yakuza Yakuza Hermana del Yakuza Es probable que tengan alguna relación Conética Mi querido Arturo Rivera Este es que el Shibuy Que está sufriendo Ante ese embate tremendo De Kenzo Suzuki Su protegido Shibuy-san Y su traductor El oriental El más rápido de Ciudad Nezahualcóyotl Que está buscando Ese título De todo el Estado de México Doctor Alfonso Morales Es su guisón Jesús Zúñiga González Y Dorote Es un luchadorazo Lástima que esté En esa que es Con el padre Es el financiero Dinero mal habido Quienes que no han entendido De dónde han salido Jesús Y mira nada más Azúcar Romero Se une A los Mexican Power Porque ya El ruso Kozlov Se volvió rudo Pero total Plena y absolutamente Deberías aclarar Que Kozlov Está molesto Porque no pudo ganar O no le pudo ganar A Extreme Tiger El campeonato crucero Y de ahí Por eso es Ese es el antecedente Muy bien dicho Tremendamente la semana pasada Pero hasta con su sombra Kozlov Este y ahora ya Aparece plenamente Como rudo Y estoy yo muy sentido Bueno pero que me podía esperar De ustedes Hoy es 9 de agosto Hoy es mi cumpleaños Y de ustedes No he recibido nada Querido compadre Lo que más que la fiesta Estoy terminando Ya no tengo fiesta Ya tuve todas las que me tocaban Le preparamos un after show ¿Verdad doctor? Si efectivamente Por el demás Tuve todas las que le tocaban Y se robó Señores y señores Aquí tienen ustedes La forma ¿Cómo están? Tres a bordo De la plaza Tres meses de nada Aquí tienen ustedes Al operador De la Yakuza El hombre del dinero Mal habido Por Dios Ándale Mira nada más